En un bote de pez 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 ¡Camina! ¡Upa! 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 En un bote de pez ¡Upa! 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 Pues te lo dicen mis besos 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 que te doy lo juro Besos besos que te doy lo juro Como a Dios digo mis rezos Ya no sé ni en qué pensar me estás robando la calma ay amor levanta el pie que me estás Pisando el alma Ya no sé ni en qué pensar Me estás robando la calma Ay amor, levanta el pie Que me estás pisando el alma Soy obrero petrolero Que trabajo en producción Siempre traigo mi dinero Y soy sincero de corazón Cuando salgo con mi chica Vamos por allá a pasear He de aquí de Costa Rica Y he divina para bailar Yo primero fui bombero Después fui de exploración Yo quería ser ingeniero O cuando menos perforador Yo primero fui bombero Después fui de exploración Yo quería ser ingeniero Lo transitorio de combustión Música Música Yo quería ser ingeniero, no transitorio de combustión 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 Mamá, yo quiero saber de dónde están los cantantes Que se muestran tan galantes y los quiero conocer Por tu trabajo apasionante, hoy yo la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá ¿Serán de La Habana? ¿Es grande campeano? Tierras oveanas Son de La Loma Cantan en llano Ya lo verás, ya lo verás Mamá, que son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Son de La Loma Cantan en llano Son de La Loma Cantan en llano Son de la loma Cantan ellas Son de la loma Cantan ellas Son de la loma, canta que ya no Son de la loma, canta que ya no Yo voy por el mundo buscando un consuelo Para mi tristeza Me siento muy solo Este que mi amada se fue de mi lado A veces presiento que mi vida entera Ya se me acaba Porque siento el alma hecha mil pedazos Por esa mujer Si Dios me concede Vivir otro poco Iré a buscarla Porque mi tristeza me está traicionando Me siento morir Porque mi tristeza me está traicionando Me siento morir Me siento morir Porque mi tristeza me está traicionando Por esa mujer Porque mi tristeza me está traicionando Porque mi tristeza me está traicionando Yo he bailado con otro ritmo El rock, el rock, el rock, el rock, la samba Y no soy igual Ten presente Ten presente que con charanja Tú la baila con charanja Tú la bailas y yo la gozo Ay, que tú la bailas que yo la gozo Qué buena está mi pachanga Tú la bailas y yo la gozo Para bailar charanja Para gozar pachanga 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 Tú la bailas y yo la gozo Baila, 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 baila Pachanga, qué buena está Tú la bailas y yo la gozo Báilala, bailala, bailala Cosita buena, mi charanja Música Cuando esté tendido, entre cuatro velas, sigue tu camino, vete a donde quieras. Música Espera mi bien, a que mis ojos vean la última vez, a quien le di mi vida, cuerpo y ser, a quien con ansia tanto, tanto amé. Música Espera mi bien, a que mi sangre deje de correr, a que mis labios no te llamen más. Espera y vete, vete de mi ser, busca por el mundo, fin a tu tristeza. Borra mi recuerdo, borra mi torpeza. Música Espera mi bien, a que mis ojos vean la última vez, a quien le di mi vida, cuerpo y ser, a quien con ansia tanto, tanto amé. Música Espera mi bien, a que mi sangre deje de correr, a que mis labios no te llamen más, espera y vete, vete de mi ser. Música Música Mi gallina se murió, y un pollito me dejó. Y ahora el pobrecito llora, no se mueva, 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 no se mue Llora, llora mi pollito, llora, llora mi pollito Mi pollito es colorado y negrita mi gallina Mi pollito es colorado y negrita mi gallina Mi gallina se ha acabado porque no tiene familia Mi gallina se ha acabado porque no tiene familia Hay que llorar, llorar mi pollito, llorar, llorar mi pollito Hay que llorar, llorar mi pollito, llorar, llorar mi pollito